Y falta de información, este fue el panorama de la segunda jornada de vacunación contra la COVID-19 en las inmediaciones del Colegio de Enfermeros del Perú. Yo soy operada de andas piernas, porque la decana nos dijo que mayores de 80 y los que tenían algún problema de operación. Claro, que haga la otra cola. Y me dijeron, no vaya a hacer su cola. He tenido que alquilarme un banco para hacer cuatro cuadras de cola. Alrededor de 1.700 enfermeras y enfermeros realizaron colas desde las 4 de la mañana. Sin embargo, la falta de organización provocó que muchos de ellos dejen sus labores para esperar más de cinco horas para ser inoculados. ¿Qué opina de la organización? Mala. Mala. Las enfermeras parecemos unos carneros, no parecemos unas personas educadas. La vez pasada también ha sido igual. A las autoridades que tengan más orden, que pongan más disciplina. Que se respete el horario que está publicado. Este es el horario, ¿verdad? Es un horario. Hoy día es lunes 5 y le dice que a usted le toca a las 8 de la mañana. ¿Usted a qué hora ha venido el día de hoy? 7 y 20 aproximadamente. Muchísimo antes de su hora programada. Claro, muchísimo antes, pero me he encontrado con todo este alboroto. Conversamos con la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana Larroza Huertas, para saber a qué se debió estas aglomeraciones y nos aseguró que es por la demora de la llegada de la dosis de Sinopharm. A las 7 y media debió llegar la vacuna, pero ustedes pueden ver en este momento recién se está terminando de repartir. ¿A qué hora ha llegado? Son las 9 y media de la mañana. Ha llegado 8 y 55 de la mañana y muchas colegas, porque trabajan, han sacado su cita temprano. Asimismo, a pesar que llegó un bloque de estas vacunas, aún faltaba llegar el resto. Mira, acá la colega está esperando para registrar y vacunar. ¿Y no llegan las vacunas? Todavía no le entregan las vacunas. Lo mismo pasa acá, la colega está ansiosa por vacunar, pero no le entregan la vacuna. Está todo listo, mire usted. Lo mismo pasa acá, todo listo, tres vacunatorios listos y no llega la vacuna. Sin embargo, algunas de ellas pedían un poco de paciencia y se mostraron felices de que por fin fueron inoculadas por completo. Mire, yo estoy feliz, porque yo me imaginaba que me iban a vacunarme en julio, agosto y ahora, que es una bendición y pertenecer al colegio, ser enfermera. Estoy muy agradecida. En todas partes se da ciertas confusiones, cosas, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia, en verdad. Esto no es tan fácil, no es fácil. Es una gestión difícil y hay que aprender a mantener la calma. Este personal de la primera línea de batalla pide a las autoridades que tengan un poco de consideración con ellos y que pongan más organización al momento de vacunar a los más vulnerables.